¡Hola, hola! Hola gente, esto es el Perú, nos saluda a Ale, Alonso, somos Lofia Corta y queremos enviar un saludo muy especial para el programa ¡Sábados en Casa! Tu mejor diversión de fin de semana Así es, entretenimiento puro Y no saben que habrá entrevistas, regalos Así que atentos y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook y Youtube como Sábados en Casa ¡Vamos a Lofia Corta, siente la diferencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De todo en instrumentos musicales! ¡Papilón, papilón, el rico vacilón! Beto Sinport, equipos de audio y mucho más Beto Sinport, la Casa del Músico Profesional En Trujillo Visítanos en Girón, Colón, 686 Teléfono, 297287 Beto Sinport ¡No hay más! ¡Ve para quedarse! ¡Ahí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!